José Luis Delgado, él es el director de la Academia de Policía aquí en el municipio de Cajeme y me da muchísimo gusto que nos haya aceptado la invitación para platicar precisamente sobre este tema. Mi estimado José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y aquí estamos muy contentos de participar en tu programa. La Academia de Policía, platícanos un poquito acerca de ella, mi estimado José Luis, aquí en el municipio de Cajeme de manera muy específica. Mira, desde el 1963 Cajeme se ha reconocido como un ícono para la formación en el tema de seguridad pública. No sé si recuerdas que antes estaba la escuela de policía hace muchos años y en un periodo tuvo como 20 generaciones. De repente cambian las disposiciones a nivel legal y determinan crear un instituto y lo trasladan a Hermosillo. Pero nosotros, propiamente en la Academia, empezó a funcionar ya formalmente a partir del 2017 a través de un acuerdo de Cabildo donde se formaliza la impartición de la carrera de medio superior técnico en policía. Y este acuerdo es a través del Ayuntamiento de Cajeme y la Secretaría de Educación y Cultura en ese momento. Entonces, a partir de ahí se formaliza ese tipo de formación precisamente para todos aquellos que aspiraban a ser policías, ya que antes solamente se tenía que trasladar a Hermosillo para poder recibir formación. El tema de la cobertura de poder egresar suficiente personal para poder integrarse a las filas, pues era un poquito complicado. Oye, José Luis, ¿y hay chavos interesados a cómo está hoy en día la cuestión de la inseguridad en pertenecer a esta academia? Mira, yo te voy a responder de esta manera. Hay gente preocupada por que el municipio sea diferente en el tema de seguridad. Hay gente preocupada y en este caso son jóvenes y gente adulta. Pero hay ahorita un ejemplo fácil. Tenemos ahorita 55 gentes que iniciaron el día de ayer, una nueva generación. Acabamos de egresar 28 hace dos, tres semanas. Entonces, en otros años o años anteriores los procesos eran un poquito distintos y pues alcanzaron a egresar 19, 20 generaciones, o sea, 20 personas en cada generación y una generación por año. Entonces, sí, hay mucho interés por parte de la ciudadanía, más que nada de jóvenes. Y en este caso mujeres. Ahorita te puedo decir que hay de estos 50 y que hubo personas, hay 33 hombres y 25 mujeres. Ah, caray, está muy parejo, ¿eh? Claro, así es. Y además, son personas que tienen, algunos tienen familia, tienen estudios de licenciatura. Y pues si te haces la pregunta, bueno, ya tienes un estudio de licenciatura. Porque lo que pasa es que siempre me ha gustado ser policía. Entonces, vamos viendo, nosotros vivimos un proceso con los jóvenes que quieren ingresar de entrevistas, aplicación de test psicométricos y otros procesos que se viven ahí. Y de ahí determinamos si tienen el perfil para poder ingresar. Pero ya adentro también empieza el estirar floja si realmente es o no mi vocación. Y de alguna manera, pues eso nos va, nos dice que si hay interés, invariablemente, de que en el tema de delincuencia, pues es la realidad que estamos viviendo. Pero la gente sigue pensando de que hay oportunidad, no nada más de trabajo, sino de cambiar el municipio. ¿Qué tipo de materias imparten ahí? Si son más teóricas, son más prácticas. ¿Cómo es, José Luis? Es un sistema de entrenamiento, es teórico-práctico. Podríamos hablar de un 60% teórico y un 40% práctico, ¿no? Al menos son varias asignaturas, pero se engloban en siete aspectos muy importantes. Por mencionarte lo que es el uso de radiocomunicación, lo que es conducción de vehículos, detención de personas, este manejo, defensa personal y manejo de un instrumento de defensa, que en este caso es el PR24, armamento y tiro, acondicionamiento físico. Y paralelamente nosotros complementamos esta formación con trabajos, con los nuevos temas en el nuevo sistema de justicia penal. También vienen temas dentro de las materias que son de justicia cívica, cadena de custodia, del nuevo sistema penal acusatorio, y también complementamos con programas de valores. Entonces sabemos que a lo mejor no van, las personas que entran, es un poco complejo hacer la transición de nuevos valores o principios, pero sí de formalizar de qué principios y valores se requieren para ser un buen policía. Ahora bien, sabemos que hay un déficit de elementos policíacos, lo han reconocido los propios directores de la corporación, los secretarios que han pasado precisamente por la corporación. Con esto, los nuevos 28 egresados se agregan directamente a las filas de la corporación. José Luis, ¿cómo funciona? Sí, por primera vez en la historia de los egresados de la academia, se integran de forma inmediata. En el mismo día que se hizo la ceremonia de agresión, ese mismo día ya estaban, eran personal activo. Antes tardaban de tres a lo que son once meses en ingresarlos. Entonces, nosotros paralelamente, en coordinación con otras áreas de inseguridad pública, pues empezamos a trabajar para cubrir toda la documentación necesaria y que ellos al final de su estadía en la academia ya tuvieran un contrato. Ahorita están trabajando los muchachos, ¿no? ¿Ellos ya salen a la calle a patrullar o se quedan como policías? Pues los asignan a diferentes áreas. Entonces está el área de la policía preventiva, el área de tránsito y otras áreas que tienen que ver con sistemas de inteligencia, en la parte del área de abogados, etc. Depende del perfil. Nosotros hicimos una propuesta y el secretario determinó las áreas a donde asignarlas y ahorita están operando los muchachos, están trabajando. ¿Cuánto dura la preparación, la educación, mi estimado José Luis? ¿Y si tiene validez en otros municipios o en otros estados de la República? Mira, la validez es propiamente para nuestro municipio, ¿no? Pero la carrera técnica pues tiene validez con revoe a nivel educativo. Y nosotros, la duración son 1.480 horas. Tenemos que paralelamente cubrir un requisito por parte del secretario a nivel nacional que te regula todo el tema de formación y capacitación. Y todo personal que va a ingresar a las filas de seguridad pública a nivel, a cualquier nivel, estatal, federal o municipal, debe contar con una formación inicial que se le llama de aspirantes. Entonces, nosotros, este programa nos ayuda a cubrir esa parte, pero también tenemos complementos en cuestión de asignaturas y horas para poder mejorar el perfil. Y, precisamente, vengo de la Ciudad de México acompañando al presidente municipal para hacer las gestiones. Uno, para la convalidación del programa ante el secretariado de la formación inicial de aspirantes. Dos, para lograr que, precisamente, eso que dices, que poder ofrecer un servicio a otros municipios, que la academia puede estar certificada para ofrecer formación inicial de aspirantes, formación inicial de activos, cursos de competencias básicas y evaluación de competencias, para poder nosotros, uno, primero al interno, o sea, poder solventar esa parte, que era subrogado en años anteriores a través de terceros por programas federales, pero la idea de eso ahorita es, si estamos certificados, pues ya podemos ofrecerla a nosotros, tiene su validez oficial ante el secretariado, cumplimos el requisito, pero también al personal activo le damos formación y capacitación que le ayuda a obtener su certificado único policial. ¿Cómo son recibidos los jóvenes? ¿Le dan seguimiento, mi estimado José Luis, por parte de la tropa que ya estaba en la corporación? Sí, de hecho, ha habido comentarios muy positivos y están supervisando, de alguna manera, lo que es el personal activo de algunas áreas, en este caso, tanto el secretario como el director operativo y el personal que está en puestos de mandos, pues han monitoreado el desempeño de los muchachos. Y ahorita, con la nueva generación que acabamos de abrir el lunes, también van a estar supervisados. Al momento de que egresan, traemos más o menos de aquí a tres meses, vamos a hacer una evaluación de estos jóvenes que ya egresaron para ver su desempeño en coordinación con el área de recursos humanos. José Luis, ¿qué le dirías a los padres de familia, por ejemplo, que un hijo, le digo que una hija que quiere pertenecer a la corporación policíaca o que quiere empezar a estudiar para cadete de la corporación policíaca, ¿cuál sería el mensaje para esos padres que todavía están en la resistencia de que no se metan por lo peligroso del tema, del asunto, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Primero que nada, que tengan la certidumbre de que la formación y el entrenamiento que están obteniendo los jóvenes ahí, les ayuda, primero que nada, a prevenir el delito. Dos, a que su vida no corra peligro. Y tres, que la vida de los demás, o sea, tiene herramientas para que la vida de los demás también no corran peligro. Ahora, yo diría el mensaje general, cuando un joven o una joven tiene la vocación de servicio en esta área, pues a final de cuentas tienes que permitirle desarrollarse para que pueda sentirse en su potencial. Y esto es para cualquier carrera, para cualquier oficio, para cualquier profesión. Ese sería mi mensaje para los padres de familia, que tengan la confianza. Claro, obviamente nos las tenemos que ganar al momento de que egresan. Y son policías, y el policía tiene que ganarse la confianza de la ciudadanía a través de los programas de proximidad social y atención del delito. Pero pues estamos trabajando en eso. La idea es seguir recobrando la confianza de la gente, precisamente con el actuar propio de los policías. Y pues ahí estamos. José Luis, para la gente finalmente que está interesada en estudiar en la Academia de Policía, ¿todavía las inscripciones están abiertas o ya no hay cupo en este momento? Mira, para esta generación ya cerramos el cupo, pero seguimos recibiendo, es una convocatoria permanentemente abierta, ¿no? Entonces, porque pasan por un proceso, entregan documentación, ya se les cita entrevistas, se les cita exámenes de evaluación. Entonces, esperemos que cerrando esta generación, en unos meses, podamos reiniciar con nuevos jóvenes. De hecho, siguen llegando ahí con nosotros, jóvenes interesados, y los empezamos a programar para un curso de inducción de una semana intensiva para que vean de los temas que estamos trabajando. Y es intensiva porque de ahí es donde viene la prueba, la primera prueba. Es decir, ¿sabes qué realmente te gusta? A ver si es cierto. De 7 a 7, ¿sí? De lunes a sábado. Entonces, está interesante el manejo con la finalidad de que, pues, si realmente te gusta, te vas a esforzar y vas a poder tomar decisiones para decir, dejo esto, pero me enfoco en esto, porque esto es lo que a mí me gusta, es mi vocación y, además, voy a tener un beneficio futuro, ¿no? Perfecto. Para mayor información, números telefónicos o redes sociales. Mira, nosotros nos estamos manejando directamente en la oficina. Ahorita no estamos manejando ningún número ni redes sociales por el tema del tipo de perfil que nosotros estamos queriendo ingresar. Es acudir a las instalaciones de la Academia de Policía Municipal, que es ahí en la calle 300, este, entre Paseo Mirabaya y Jalisco, a un costado de seguridad pública. Ahí los podemos recibir con mucho gusto. Ahí pueden pedir información y ahí los vamos a atender después de que lleguen la información con una entrevista y se les va a empezar a programar para otro tipo de procesos. Perfecto. José Luis, pues, muchísimas gracias. No, de nada a ti por haberme invitado. No, hombre, al contrario. Nos vamos a una pausa, amigo del auditorio. Son las 8 de la mañana ya con 14 minutos, así que va a empezar a ver a muchos jovencitos ahí en la corporación policíaca y ellos son egresados precisamente como cadetes orgullos 100% de por acá en nuestra localidad. Pausa. Regresamos. 8.15.